Bueno, ahora me encuentro con Dasha Polanco, una de las grandes hispanas y latinas que está triunfando en el mundo. Y hoy estás aquí con un nuevo proyecto que yo quiero saber cómo te introdujiste a este proyecto que se llama Hacer de McDonald's. Hola, ¿cómo estás, Alex? Y a mi gente latina en casa, ¿cómo están? Bueno, yo la educación siempre fue algo muy importante para mí cuando yo estaba en el high school. La idea de la universidad era algo totalmente emocionante, pero tenía mucho miedo. ¿Por qué? Por los recursos económicamente. ¿Cómo yo iba a poder mantenerme económicamente de pagar una universidad? Esta oportunidad de oro que yo veo de la Beca Nacional Hacer de McDonald's es algo que yo quiero que nuestra comunidad aproveche. Uno de los últimos proyectos que hiciste fue En The Heights, que fue un proyecto sumamente latino que nos empodera y además lleva también nuestra historia a todas las esquinas del mundo. ¿Qué significó para ti ser parte de este gran proyecto? Fue importante. Yo representé ahí la oportunidad de cantar, de bailar, de actuar en una historia que se relaciona en todas las comunidades. Fue importante, fue un orgullo. Todos los proyectos que yo hago siempre llego en mi frente en alta porque yo represento no solo a Dasha, pero represento a mi comunidad y yo estoy muy consciente de eso. Puse aquí una lista de dominicanos que adoramos y tú me tienes que decir si con ellos harías un musical, una película, una entrevista de podcast o si nada más te vas de fiesta con ellos. El primero es El Alfa. El Alfa, me voy de fiesta con El Alfa. Nati Natasha. Nati Natasha hago, ay, yo hago un musical con Nati Natasha. Con Prince Royce. Con Prince Royce. Con Prince Royce. Yo hago una película. Con Romeo Santos. Ay, no, con Romeo, yo hago, ese es mi amigo, yo hago con, lo tres con él, lo tres, hago un tres con Romeo. Y también la fiesta. Ah, Feliz de los cuatro. Feliz de los cuatro. Con Juan Luis Guerra. Yo hago música con, es un ícono, hello. Y por último, con Tokisha. Ah, me voy de, ¿qué hago? Déjame ver, déjame ver, hago, tú sabes que yo puedo ser un, yo no incluía a nadie con un podcast. Yo hago un podcast. No, I think I would do, un musical, un musical, un musical. Ey, 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 tú, tú, tú ahí, no te vayas, ¿te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo Latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está, click, suscríbete, like, comment, click, la campanita, dale, me got us.